¿A usted? ¿Lo puede dejar a doña Angelina? ¡Ah, sí! ¡Ay, suena Angelina lo odio! ¡Ay, suena Angelina! 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 ¡Cuántas! ¡Facemos! ¡Pero van a ser los cuatro! ¡No, ya salen cinco! ¿Cuándo se lo traen? ¡Uno cuatro! ¡Uno cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No he hecho nada! ¡Disurvencia! ¡Pero no lo vamos a hacer! ¡Era allá! ¡Ya! Bueno, ya pasamos a sexto punto de proposición de la... ¡Suscríbete! 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 ¿Es decir que hay una proposición? Hay una proposición, hay una proposición verbal para mirar hacia... para presentar y mayor hasta Madrid. a saber hasta donde va ejecutado el presupuesto, ¿está quién es? Entonces... Entonces,وس, ve Ita y Runga había un acuerdo, ¿no? Si ustedes están de acuerdo con la habso para hoy... para noviembre... Ustedes, qué proponen esto. vamos para ustedes nos necesitaríamos para tres si están de acuerdo ah ah los valores los valores no los conceptos sí 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 este había sido más grande porque esto es mejor porque esto es mejor el espacio de la vía hay que cambiar el espacio de la vía no hay nada bueno bueno ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no, pero yo lo hago para el 30 ah bueno y sí, todas las preguntas que sean de su competencia ¿está bien? ¿qué hora? bueno, aquí sí estos cuadros sin lo más ¿2 de la tarde? ¿para cuándo? 30 la 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 primera es 30 del día ¿cómo está? sí la 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 Gracias. 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 si hay 443 millones, 655, pero con otro sector hay 291 millones, 612 y 469, a ver hasta este año 2013, a ver dónde han pensado cumplir estos recursos para la primera infancia, porque en esta casa no se ven que se le estén haciendo algo. ¿Cómo se llama? Para acumular bien la pregunta. ¿De acuerdo a 150? ¿De acuerdo a 150? ¿De acuerdo a 150? ¿Cuánto? ¿Cuántos son? 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 ¿Qué valores en el sector vivienda se han gastado? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado? ¿Qué valores en el sector vivienda? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda? ¿Qué valores en el sector vivienda? ¿Qué valores en el sector vivienda? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¿Qué valores en el sector vivienda se han ejecutado del presupuesto? ¡Gracias por ver el video!